¿Qué es el cáncer diferenciado de tiroides? En primer lugar, el cáncer diferenciado de tiroides es una patología que en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico con un tratamiento inicial de cirugía. Luego también hemos comentado, entre otras cosas, nuevos tratamientos como son la función con etanol para la recidiva a nivel de la adenopatía en carcinoma diferenciado de tiroides, que está dando buenos resultados y la introducción de tratamientos como los inhibidores de tirosina quinasa, que está dando buenos resultados y además se van a concretar nuevos ensayos clínicos en breve para el tratamiento tanto de diferenciado de tiroides como de medular de tiroides. Debemos ir de la mano, ya que las dos asociaciones tenemos un mismo objetivo, que es el dar el mejor y más eficaz tratamiento a nuestros pacientes con cáncer de tiroides. Además, ICAT nos puede ayudar en la labor de tener un paciente informado que de este modo se va a adaptar mejor a las diferentes fases del tratamiento. Y también hoy en día es para todos clara la situación que tiene el sistema de salud en España y realmente nos pueden ayudar a conseguir más y mejores medios para tratar a nuestros pacientes. Pues de forma positiva, debido a que tiene un puente entre el profesional y el paciente para mantenerles informados de los mejores tratamientos y el proceso de su enfermedad. Y además me consta que hacen una importante labor de apoyo al paciente que se siente arropado por otra persona que ha pasado un proceso similar. Gracias por ver el video.